González, con una información muy interesante, atenti para esta nota. Así es, Vanessa, muchas gracias. La verdad que es muy interesante porque vamos a hablar con un desarrollador de app para gestionar temas de salud de las mascotas. Sí, ¿lo escuchó? ¿Cómo gestionar algún problema de salud que tenga su mascota? Acá con esta app va a poder generar y encontrar una solución. Y estamos justamente con Juan Olivares, diseñador y desarrollador de app, que le damos la bienvenida. Juan, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Muy bien, perfecto. Bienvenido. Cajú App, la aplicación, exactamente. Exactamente. Contanos, ¿qué es? ¿De qué se trata? Bueno, Cajú App básicamente es una aplicación donde podés gestionar la salud de la mascota y a la vez nosotros te conectamos con proveedores de servicio. ¿Qué tipo de proveedores? Pueden ser veterinarios, paseadores, hospedaje, pet shop, cualquier tipo de proveedor de servicio que sea del entorno de la mascota nosotros la vamos a tener dentro. O sea, yo tengo un perro y digo, mira, quiero ir a cortarle el pelo. ¿A dónde puedo ir? En lugar de buscar en Google peluquerías caninas, descargo la app, entro a la app y ahí me salen las opciones. Exactamente, nosotros hacemos eso, gestionamos un directorio de proveedores de servicio. Bien, acá la tenemos. ¿Esta sería? Eso sí. Es un prototipo. En realidad eso es un, ahí estamos viendo algunos de los beneficios que tiene la app. Sí. Pero bueno, básicamente consta de dos partes. Uno que es para el dueño de la mascota. Sí. Y otro que es para el proveedor. Claro, si yo tengo la peluquería como deberías decir. Claro, si yo tengo la peluquería podés estar dentro de la aplicación y si sos dueño de la mascota también. Bien, bien. Y el contacto se hace directamente. Yo entro a la aplicación, busco la peluquería y me manda directamente al contacto con el proveedor. Exacto, vas directamente al perfil del proveedor. Bien. ¿Cómo funciona la aplicación? Básicamente nosotros generamos un historial clínico universal para cada mascota. Y vos ese historial clínico lo podés compartir con todos los proveedores de servicio. Entonces, ¿qué es lo que logramos con eso? Es tener trazabilidad de toda la información de la salud de la mascota. Bien. Y bueno, esto todavía no está lanzado. Estamos al próximo lanzamiento. Exacto. Estamos para lanzarla. Ahora en dos semanas como máximo. Ya deberíamos estar... Estamos anticipándolo acá en Zonda. Exacto. Sí. Mira, y contanos cómo surge esta idea. Porque bueno, hablamos fuera de cámara de una cuestión muy común. Surgió una idea, una aplicación que le puede dar muchos beneficios a mucha gente. Claro, bueno. Básicamente cómo surge hace tres años y medio. Adopté a un perro. Sí. Copito. Le mandamos un saludo a Copito. Le mandamos un saludo a Copito. Que es la inspiración detrás de Cajú. Sí. Básicamente, ¿qué me pasó? Copito lo adoptamos muy chico. Tenía muy poco tiempo. Los habían dejado en la calle con sus hermanos. Sí. Nosotros adoptamos a Copito. Bueno, Copito empieza a tener una serie de problemáticas que no sabíamos qué es lo que era. Entonces, bueno, de a poco con el tiempo fuimos descubriendo qué es lo que era. Pero a mí se me ocurrió empezar a notar qué es lo que le iba pasando mes a mes. Así que, bueno, dije, bueno, si esto me pasa a mí, seguramente le está pasando a otras personas. Claro. Entonces, bueno, empecé a investigar, empecé a hablar con otros dueños de mascotas, con prestadores, con veterinarios, mucho con veterinarios. Sí. ¿Y qué te decían los veterinarios, por ejemplo? Y los veterinarios, sí, es algo muy normal. La solución que nosotros le brindamos a los que son veterinarios, por ejemplo, es que ellos nunca pueden tener realmente la trazabilidad de la información. Bien. Entonces, por ejemplo, hoy puede caer una persona, una veterinaria con un X problema, pero si vos no tenés el historial, y qué es lo que viene sucediendo, es muy difícil dar un diagnóstico certero. Bien. Entonces, bueno, eso es lo que nosotros venimos a proponer, a desafiar y a romper con ese esquema. Bien. Entonces, esto también da la posibilidad de tener un historial clínico y demás. Bueno, básicamente es el historial, lo más interesante o importante de la aplicación es el historial. Y el tema de la raza también, ¿eso puede ser una opción? Sí, sí, sí. Eso en realidad vos cuando creas el usuario, te creas tu cuenta personal. Sí. Y después vas creando el perfil de cada mascota. Bien. Ahí vas poniendo la raza, el tipo de pelo, los años, cuándo nació, si está castrado o no está castrado, si tiene alguna enfermedad crónica, alguna alergia. Sí. Todo el detalle de la mascota queda ahí dentro de la aplicación. Y eso queda, porque la verdad, por ahí sucede cuando uno compra un perro, una mascota, le pueden dar la libretita de quién era el padre, la madre, la raza, etcétera, pero eso se pierde. Se pierde, a Marita le pasó y se le perdió. Para darte un dato concreto y certero, sé que es dueño de la mascota, perdemos el carnet de vacunación. Entonces, desde ahí, nosotros también, dentro de la aplicación, gestionamos el carnet de vacunas y antiparasitarios y te mandamos notificaciones de cuándo es la próxima vacuna, cuándo es la próxima pipeta. Ah, mirá, ahí está, para que no me olvides. Para que no te olvides, porque también me pasa. Sí, entonces, bien, mirá qué buena opción, qué buena idea, porque es cierto, uno se olvida, uno se le pasa, y con esta opción, algo tan simple que te pasó a vos, que le pasa a todo el mundo, viene esta app a solucionar un problema. Es así, los diseñadores de esto ven un problema y tratan de solucionarlo. Exacto, eso es lo que hacemos, intentar solucionar este problema. Bien, y me decías, los veterinarios, ¿qué opinan cuando tienen esta posibilidad de, bueno, le es más cómodo o más fácil? Y le es más cómodo o es más fácil porque está todo centralizado en un mismo lugar. Sí. Y además ellos se deslían por completo de la carga y de tener el historial clínico de las mascotas. Bien. Entonces, bueno, es un win-win, es un ganar-ganar. Claro, exactamente, para el usuario también. Escuchame, y esto, bueno, está próximo a salir, ¿dónde se puede descargar? Se puede descargar tanto en Play Store, App Store, lo puedes usar desde el navegador, cualquier herramienta que tenga, básicamente, conexión a internet. Y esto surge de esta manera, pero es algo que no tiene límites. No, no, a ver, nuestra idea es ahora lanzarlo acá en San Juan, de forma regional. Sí. De acá a un par de meses ya sí lanzarlo en Cuyo, expandernos y después sí expandernos por toda Argentina. ¿Y esto cómo lo presentarían quizás en otro lugar y buscar algún inversor para poder generarlo a nivel internacional? Sí, nosotros, bueno, por ejemplo, ahora hemos pasado por un proceso de aceleración. Aceleración es un proceso donde te capacitan y te mentorean. Bien. De Emprelatam, que es una empresa tecnológica grande a nivel regional latinoamérica. Y somos una de las pocas empresas startups que están en el programa de Google for Startup. Así que, bueno, por ese lado también tenemos un poco de tracción. Bueno, y esto, ahí estamos viendo alguna de las imágenes. ¿Es para todos los animales? ¿Perros, gatos en principio? Perros, gatos en el principio, porque comprenden el 92% de las mascotas. Sí. Pero una vez que salgamos de la fase beta, digamos, o el MVP, que es el mínimo producto viable de la aplicación, ahí ya sí se va a extender a todo tipo de mascota animal. Bien, perfecto. ¿Por qué cagú? O cajú. Cajú, bueno, es muy loco el significado cajú. Cajú viene del hawaiano, significa ser protector de un ser amado, de algo apreciado. Ah, mirá vos. Entonces, bueno, bajo esta premisa es que nosotros creamos cajú. Bien. Y con descendencia hawaiana decir, no. No, nada. De repente buscamos un nombre. Perfecto. No, muy lindo el nombre. Ahora, mirá, te consulto, porque recién decíamos de que va a poder tener un historial clínica, datos de los ancestros de la mascota. O sea, si yo quiero cruzar a los perros, ¿se puede buscar, descargar el app? No va a estar... Sí. Busco un... Machear, digamos. Claro. Un cocker de raza. No va a estar ahora en un principio, pero sí es un desarrollo que lo tenemos en un futuro, pensado para un futuro. Y es algo que falta. Sí. Y que muchas personas... Tipo Tinder sería una cosa. Un Tinder, un Tinder de la mascota. Es algo que falta y es algo que nos preguntan muchas veces si eso lo vamos a tener. Sí, está pensado. Está pensado, está todo craneado para hacer eso. Bueno, lo decíamos recién. Arranca con algo, una especie de servicio, pero tiene muchas opciones y es un sinfín de posibilidades. Sí. De hecho, bueno, nosotros ahora cuando terminemos esta fase de lanzamiento, el periodo beta, nosotros hemos generado unas chapitas QR, que es para cuando se te pierde la mascota. Ah, mira, también. Vos escaneas con cualquier smartphone, escaneas el QR, levanta el perfil de la mascota, y vos podés llamar al dueño de la mascota por si está extraviado. Bien, o sea, también tener ese registro y decir, bueno, este es mi número, estos son mis contactos por si se pierde. Exacto. Mira vos, mira vos. Qué buena idea y esta posibilidad que nosotros le damos también a estas ideas, a estas iniciativas, y que lo pensaste en algún momento, como decíamos, con una situación muy común, terminó en una aplicación que, bueno, que la verdad le da muchas soluciones a mucha gente. Sí, exacto. Sí, así que bueno, estamos felices por eso. Bueno, Juan, te agradecemos entonces la visita. Mucha suerte a Cajú App para este lanzamiento y, bueno, para lo que se viene, ¿no? Bueno, no, por favor, muchísimas gracias a ustedes. Muy bien, pasado entonces, Juan Olivares, de Cajú App, en esta presentación de la app, como decíamos, de servicios, en este caso para mascotas de salud, y con muchas posibilidades más. También macheo Tinder de mascotas también en algún momento. Vanessa, seguimos con vos. Bueno, muchas gracias. Vamos a seguir con...